La disección endoscópica submucosa es una técnica avanzada dentro de la endoscopia digestiva que nos permite abordar o tratar lesiones que en algunos otros casos sólo se podían tratar por cirugía y nosotros podemos tratarlas por endoscopia de forma curativa. Eso evita al paciente largas estancias en el hospital, la amputación de secciones del órgano como pueden ser el colon, el estómago o el esófago y una rápida recuperación. Esta técnica se desarrolló hace 20 años en Japón y se ha expandido en los últimos años por Europa y EEUU. Actualmente se considera la técnica de mayor complejidad endoscópica para la extirpación de pólipos o neoplasias precoces del tracto digestivo.